Homicidio, persona detenida, en horas de la mañana de ayer fue encontrado en el interior de una habitación al fondo de una casa ubicada en calle Reiles entre Joaquín Suárez e Ituzangó, el cuerpo de quien fuera en vida Eduardo Sosa Olivera, uruguayo, 52 años, presentando visibles lesiones y abundante sangrado. En el lugar del hecho fue detenido MRRP, uruguayo, 57 años, quien había pernoctado junto a la víctima en dicha habitación en la noche anterior, quien no sería ajeno al hecho. Al lugar concurrió primeramente personal del grupo de respuesta táctica, quienes se constataron lo denunciado, haciéndose presente seguidamente personal de la división especializada en materia de delitos complejos, como así también el médico de guardia en ambulancia de Móvil Corp, fue quien diagnosticó el fallecimiento de la víctima. También se hicieron presentes autoridades del comando de la Jefatura de Policía de Rivera, a cargo del Jefe de Policía, Comisario General Wilfredo Rodríguez, el magistrado de turno junto al fiscal, el médico forense y el titural de seccional primera. Personal de Policía Científica realizó las actuaciones correspondientes en el lugar y en la escena del hecho. El detenido fue sometido a test de espirometría, arrojando resultado positivo, gradación 0,31 gramos de alcohol por litro de sangre. Luego fue conducido al hospital, donde el médico diagnosticó heridas cortantes en región interdigital de primer y segundo dedo de mano derecha, región superciliar izquierda, región fronto occipital y temporoparetal izquierda, escoriaciones en tronco, cara ventral dorsal y axilar, en cuello bilateral, escoriaciones y esquimosis. Luego de las actuaciones correspondientes, el magistrado dispuso autopsia del cuerpo, que el detenido se ha visto por forense para realizar relevamiento de las lesiones y una vez finalizado se ha conducido a la sede judicial para designar abogado defensor, relevamiento fotográfico por policía científica de la escena del hecho y de las heridas que presenta el detenido, levantamiento de objetos rotos, jarra, paros y cualquier arma blanca que se encuentre en el lugar, que el detenido se ha sometido a una pericia psiquiátrica y custodia para la habitación donde se encontraba el fallecido. Una vez finalizada la autopsia del cuerpo, se entregue a los deudos. Trabaja personal de la división especializada en materia de delitos complejos en el hecho.